¿Cómo se ha pasado el salto a la gloria? ¿Cuál es su explicación para ese paso? Muy simple. Por parte del jefe de plan de gobierno de Gana Perú, hubo una propuesta para poder colaborar y tratar de optimizar el plan económico de ellos. Ahora, a todo esto, desde un primer momento, por una cuestión básica de lealtad, puse de conocimiento, digamos, esta propuesta al doctor Alejandro Toledo. Y mencionando, bueno, él me refirió que tenía clara la cosa porque yo no pertenezco a Perú posible, yo soy independiente. Y el tema ahí de por medio es que, por una cuestión de convicción, pienso que, a diferencia de la certeza que puedo tener por el lado de la opción que encarna la señora Fujimori, en el caso del señor Humala, hay por lo menos la posibilidad de poder mejorar cosas porque creo que el plan de Perú posible, como el del señor Humala, tienen elementos en común. El más importante de todos es cuando se plantea el crecimiento inclusivo, es decir, cuando los frutos de la prosperidad deben de ser más equitativamente distribuidos. Bueno, eso lo han planteado todos los programas. No, pero aquí estamos hablando de acciones concretas y sobre todo de credenciales, por lo menos de honradez, digamos, a cargo de los operadores. Pero, en fin, el tema aquí de por medio es que estoy asumiendo esto a título personal, de esto tiene conocimiento el señor Alejandro Toledo, a quien por una cuestión de lealtad se lo referí de un primer momento, y a nadie más porque yo no estoy sujeto a mandato imperativo de ninguno de los dirigentes de Perú posible, en específico de uno que se ha dedicado a insultarme durante todo el día, ¿no? Bueno, se supone que ustedes han sido convocados para cambiar el plan, es decir, van a trabajar en un nuevo plan, digamos. Vamos a, en principio, tiene que haber un estado de situación, una presentación de estado de situación. Obviamente, si nos han convocado en función de nuestras competencias profesionales, la idea es aportar. Pero, ¿qué les ha ofrecido concretamente? Decime, ¿cuál es la idea? Que se modificará, digamos, aquello que técnicamente sea solvente, aquello que técnicamente pudiera ser mejorado, ¿no? Entonces, hay esa apertura, por lo menos tenemos las seguridades del jefe del plan de gobierno y por la versión misma, digamos, del propio señor Ollanta Humala, que plantea que hay la apertura, justamente por eso se han convocado los técnicos, para que tengan que dar su opinión respecto a lo que existe ahora en mesa, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, su opinión sobre este tema de las pensiones que acabamos de, digamos, de presentar en la pantalla? La primera parte de lo que tú mencionas, Jaime, yo sí tendría una idea muy clara, y es que cuando surge el sistema privado de pensiones, se hizo a costa de la descapitalización del sistema nacional, porque está claro que las personas con mayores ingresos migraron del sistema nacional de pensiones y se fueron al sistema privado. Automáticamente el sistema nacional de pensiones se quedó con la gente de menores ingresos, de menores salarios, y con toda la carga de los pensionistas en aquel momento. Pero ahí no había ningún fondo. No, no, no. Los fondos habían sido saqueados por los gobiernos. Te digo, digamos, porque durante mi experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, esto fue creciente, el aporte que tenía que hacer el Estado a través de impuestos para financiar el sistema nacional de pensiones, porque el surgimiento del sistema privado implicó, y aquí hay que ser absolutamente transparentes, implicó la descapitalización del sistema nacional. Esos son los orígenes. ¿Usted está de acuerdo entonces con eliminar el sistema privado? No, 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 no me lleve, digamos, a otro terreno. Pero el sistema privado de pensiones se constituyó definitivamente como un mecanismo institucional muy importante para canalizar los ahorros de los trabajadores y poder promover proyectos de inversión. Claro, hubiera sido ideal que la mayor parte de esos proyectos de inversión hubiesen estado dentro del país, sin embargo, hemos sido exportadores de capitales durante varios años, por ejemplo, a través de los fondos pensionarios peruanos, a partir del incremento, ¿no es cierto?, en la posibilidad de inversiones en el exterior. Pero mire, muy al margen de eso, yo sí creo que el sistema privado de pensiones... Perdón, la mayor parte se ha invertido acá, no afuera. A ver, esto, crecientemente se ha ampliado ese límite. Claro, pues, porque el dólar se está apreciando mucho. Jaime, en la práctica, nosotros hemos terminado financiando proyectos en Estados Unidos, en Japón, en Alemania... Pero, en fin, mira, muy al margen de ese tipo de detalles. Yo sí creo que el sistema privado de pensiones es una forma útil de canalización del ahorro, de la inversión, sin duda. Creo que definitivamente, por ejemplo, en el tema de las comisiones podríamos discutir si es que el sistema actual, por ejemplo, de cobro de comisiones es el más adecuado. A mí no me parece, por ejemplo, que las comisiones estén desconectadas, por ejemplo, con lo que es el rendimiento de los fondos. Entonces, me parece que ahí deberíamos de estudiar el tema. Bueno, es una cosa legítima. No se plantea acá. Aquí lo que se plantea es prácticamente eliminar... No, sí, pero... Es algo increíble. Pero tranquilo. O sea, recién estamos comenzando esta tarea. Va a haber una presentación, digamos, por parte de la propia gente de Gana Perú, de la gente de Plan de Gobierno, respecto a las propuestas. Obviamente, la presentación va a significar que nosotros demos nuestra opinión sobre el tema. Y con toda seguridad, yo siento que hay una situación, una posición de apertura, que yo creo que es saludable, porque además, Jaime, lo más importante... Mira, independientemente del candidato, el señor Humala, creo que todos deberíamos de estar interesados en que haya calma, en que haya calma en el sentido de las expectativas de los agentes económicos, porque trabajamos y vivimos aquí en el Perú. Queremos que los procesos de inversión continúen. Entonces, el tema es tratar de generar esa calma. Y creo que esa calma se va a dar en la medida en que probablemente las ideas sean mejor expresadas, aquellas que quizás no sean tan factibles sean modificadas. Yo creo que eso es para bien de todos. El plan, por ejemplo, plantea un impuesto a las sobreganancias del 45%. ¿A usted eso le parece que tiene, digamos, algún sentido? Yo creo que en general, cualquier modificación en la parte de los esquemas tributarios, en lo que corresponde a los sectores que explotan recursos no renovables, por un lado tienen que tener en cuenta lo siguiente, que cuando se explota un recurso natural, el capital físico del país se reduce. Y el tema es que los recursos que se obtengan como consecuencia, ¿no es cierto?, de la agravación impositiva, deberían de servir para, por ejemplo, apuntar al capital humano. De tal manera que el stock de capital del país no se reduce. Y, obviamente, las modificaciones en la tributación, en la contribución fiscal, por ejemplo, de estos sectores, tienen que hacerse a la par con lo que existen en otras plazas de inversión alternativas. Obviamente no podemos desconocer eso, ¿no es cierto? O sea, estos son temas en los cuales recién, digamos, vamos a entrar a conversar con la gente de Gana Perú, pero al final la disposición es de apertura. Ahora, el tema este de la nacionalización de las actividades estratégicas, es que así se llama todo un capítulo del plan, ¿no? Por ejemplo, en el se dice concretamente, leo, ¿no?, concretamente en el tema del gas nos comprometemos a poner en marcha una política de soberanía energética en la que retornemos el control de las decisiones del negocio gasífero a Petro Perú. No se sabe bien qué significa eso, pero significa una reestatización de algún, por lo menos, de alguna parte de la cadena económica en el tema. Entonces, eso, por ejemplo... Mire, es lo que quizás yo menciono, hay algunos términos que a lo mejor el problema es que no son los más adecuados. Por ejemplo, cuando se habla de nacionalización. Yo conversando con Félix, anteriormente, me explicaba lo que significa nacionalización. Y es que la connotación es estatificación, ¿correcto? Pero en realidad, el sentido que les dan ellos en su plan a lo que es la nacionalización se refiere a una cosa muy sencilla, a cómo a través de las políticas públicas se promueve un mayor efecto multiplicador de una actividad dentro de la economía interna del país. A eso se refiere cuando ellos hablan de nacionalizar. No tiene nada que ver con el tema de estatificar, o sea... Entonces, ¿por qué dice que se retornará el control de las decisiones a Petro Perú? Bueno. En el negocio gasífero. Eso es estatizar. Bueno, bueno. Sino, ¿qué cosa es? Bueno. No hizo la palabra, pero digamos... Otra vez, Jaime, estamos... Justamente, si todo estuviera perfecto y no hubiera nada que conversar... No, no tendría sentido, digamos, estar sentado, digamos, con ellos ni escucharlos en nada, sino simplemente, como dice en España, alas y buen viento, ¿no? O, por ejemplo, esto de se revisarán y renegociarán los contratos de concesión de los aeropuertos y puertos concesionados y se restituirá la operación y la administración de los mismos con participación mayoritaria del Estado de Petro. No, es decir, una reestatización de los puertos. A ver, a ver. Una cosa muy clara, Jaime. Yo he estado en comisiones de transferencia. Y una de las primeras cosas que se hace en una comisión de transferencia, por ejemplo, es tomar un estado de situación. Porque en función del estado de situación por sector, se definen las tareas que se van a cometer en los primeros meses de gobierno y durante todo el periodo. Yo no le tengo miedo al tema de poder evaluar cómo están funcionando, por ejemplo, todo lo que vendría a ser las concesiones. Claro. Tener un estado de situación no es malo. ¿Cómo se va a gestionar si uno no tiene la información? Para eso están los organismos reguladores, además. Bueno, pero en todo caso, eso no debe generar sobresalte. Ah, no, no, no. No le demos una connotación. O sea, Jaime, si tú como yo... No, 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 acá se habla de reestatizar. No, 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 no. La mayoría, fíjese, se restituirá la operación y la administración de los mismos con participación mayoritaria del Estado peruano. Es decir, se revisan estas concesiones y se restituyen al control del Estado peruano. Otra vez, Jaime, si todo estuviera perfecto, entonces no tendría ninguna razón de hacer la convocatoria. Pero lo que te digo es que no nos debe llamar a miedo el hecho de tener un balance de situación. Ah, no, no, eso no. A la hora, por ejemplo, de mirar los TLCs. Eso tienen que hacerlo. A la hora de mirar los TLCs, los TLCs, por ejemplo, ¿cómo le está yendo a nuestros pequeños agricultores respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? ¿Bien, mal? ¿Y de qué manera, a través de las políticas públicas, se podría apuntalar la competitividad de nuestros pequeños productores? Está muy bien, lógico. Hay que evaluarlo. Muy bien, eso está muy bien. Porque, dígame una cosa, han quedado en un plan de trabajo, ya se van a... Vamos a comenzar las primeras reuniones esta semana. Esta semana. Muy bien. Entonces, ojalá que prosperen y que se infunda un poco de luz en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, pero también, ojo, ojo, Jaime, que por el otro lado también pareciera que ellos tuvieran el monopolio de la credibilidad y la confianza. No se olvide que el señor Jaime Yoshiyama fue el presidente del Congreso Constituyente Democrático. O sea, golpe de Estado, se vulnera la Constitución que se juró, por ejemplo, defender y respetar. Así que las cosas también no están muy certeras, digamos, por el otro lado, ¿no? Bien, Curvo Urnega, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a... Gracias. 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 Gracias.